Excelente Excelente Del buen salvaje al buen revolucionario Es un libro de Carlos Rangel Que el lector de 1985 Encontrará sorprendentemente actual Se trata de una nueva manera De explicar el modo de ser Y los problemas de la sociedad latinoamericana En contra de todas las creencias Aceptadas hasta el momento Que produjo un gran impacto En 1976 Con motivo de su primera edición en español Este libro De Carlos Rangel Ha provocado una polémica Que dura hasta el día de hoy En todos los sectores involucrados Y desde su aparición Ha encontrado cada vez más lectores A favor o en contra Pero nunca indiferentes En un lapso de 10 años Ha tenido una edición francesa Una edición norteamericana Una edición italiana Una edición portuguesa Una edición brasileña Una edición argentina Una edición en España Y 10 ediciones en Venezuela Aparte de una edición Para un club del libro Actualmente Está a disposición De dos lectores Una nueva edición Que se ha distribuido A escala continental Y por vez primera A cargo de Editorial Cosmos de México Doctor Rangel Al revisar su libro Para esta nueva edición ¿Sintió usted La necesidad de modificar el texto Poner al día Algunas partes En fin Reconsiderar lo escrito? Realmente Muy poco Cuando Editorial Cosmos Me propuso Hacer una edición Nueva Y además Para ser distribuida En toda América Latina Por primera vez Naturalmente Revisé el libro Y Me encontré Para mi sorpresa Porque tenía años Que no lo había Vuelto a leer Con que prácticamente El libro En su forma original Escrito Hace ya Diez años Decía Más o menos Todo lo que Yo querría Decir También hoy Sobre América Latina De manera que Ponerme a revisarlo En el sentido De agregarle cosas O anécdotas O Hechos ocurridos Desde entonces No tenía mayor Sentido Lo que hice Fue quitarle Algunos anacronismos Demasiado flagrantes Pero en general El libro que los lectores Tienen ahora Disponible En esta nueva edición De Todo el Cosmos Es el libro Tal cual Como apareció En 1976 Simultáneamente En Venezuela Editado por Monte Ávila De Caracas Y por Y en París Editado por Robert Laffont Usted afirma Al comienzo De su libro Que los latinoamericanos No estamos satisfechos Con los que somos Pero a la vez No hemos podido Poner de acuerdo Sobre qué somos Ni sobre lo que queremos ser Es decir Usted admite Que América Latina No ha podido definir En qué consiste Su esencia O identidad Se trataría De una falta De proyecto De la sociedad Latinoamericana No realmente Proyectos Siempre hemos tenido Ninguna sociedad Realmente vive Sin un proyecto Ningún individuo Tampoco Lo que ocurre Es que Nuestros proyectos En América Latina No han No han dado Los frutos Que esperábamos De ellos La historia De América Latina O de América Española Porque yo En el libro Comienzo por advertir Que voy a hablar De Hispanoamérica Y afirmo que Brasil Teniendo enormes Identidades Con el resto De Iberoamérica Es un caso Que yo no me atrevo A englobar En ciertas Generalizaciones Que enseguida voy a hacer En el caso De Hispanoamérica Pues La historia Es una sola Que comienza Ciertamente Antes Del descubrimiento Puesto que Nuestra historia Moderna Ha integrado La historia Precolombina Que incluye El periodo Que llamamos Colonial Y que fue Largo tiempo Menospreciado Rechazado Rechazado Pero que hoy en día Está siendo Revalorizado Por ejemplo Por Octavio Paz En forma muy importante Y que incluye Pues En los Años pasados Desde la independencia Hasta ahora Ese proyecto Diría yo Comienza Con el descubrimiento Puesto que Las culturas Precolombinas Tenían otros Proyectos Que nosotros Inclusive Ignoramos Y Particularmente Desde Las revoluciones Modernas La revolución Norteamericana Que tiene mucha Más influencia De lo que se dice La revolución Francesa Ha sido O fue Largo tiempo Esencialmente El de lograr La libertad La igualdad La fraternidad Y más modernamente El desarrollo Como se dice Y la modernización Ese proyecto No ha dado Los frutos Que esperábamos De él De manera que Nosotros mismos En momentos De pesimismo Y de Depresión Pensamos Y a veces Lo decimos Que nuestra historia Ha sido Un fracaso Yo creo Que no tanto Pero eso puede ser Tema de otra De otra pregunta Y respuesta Recientemente Ha habido La irrupción Recientemente Desde hace 26 años Del proyecto Marxista En Cuba Y ahora En Nicaragua Lo cual Por primera vez Ha Vulnerado El proyecto Constante De alcanzar La modernización A través De la libertad Entonces Estamos En este momento En ese Conflicto En el cual Por primera vez Desde la independencia Se ha propuesto Un proyecto alterno Al de lograr La armonía social Y el progreso A través de las libertades Pero claro Que hemos tenido El proyecto Lo que ha pasado Es que Los resultados No han estado A la altura De nuestras expectativas Precisamente La parte Medular De su libro Y probablemente La que ha herido Más la susceptibilidad De ciertos sectores De los países Hispanoamericanos Es que Usted plantea Una oposición Entre Esa Sociedad Hispanoamericana Que tiene Un sentido De su propio Fracaso En cuanto A alcanzar Esos objetivos De libertad Democracia Justicia social Y desarrollo económico En contraste Con Una Sociedad Que aquí mismo En América Ha alcanzado Esos mismos objetivos E inclusive Ha propuesto Nuevas metas Que es La sociedad De los Estados Unidos Y se ha convertido En En el caso De De su interpretación De La problemática Latinoamericana En La llave La llave De Una serie De Fantasías Autojustificaciones Supuestas Justificaciones De esos problemas De esos problemas Y de esos fracasos Siempre en relación Con la sociedad Exitosa Se ve que Usted ha leído Bien el libro No siempre me ha ocurrido Eso De que Quienes me han entrevistado Hubieran leído El libro Previamente Usted ha hecho Una observación Muy justa De que La médula De este libro La observación Medular Como usted dijo Es La hipótesis De que La explicación Profunda De Nuestras frustraciones Que son mucho menores Objetivamente De lo que nosotros mismos Pensamos Es el contraste Entre lo que nosotros Percibimos Como el éxito Norteamericano Que por cierto Los norteamericanos No siempre están de acuerdo Muchos de ellos Están muy poco satisfechos Con su sociedad Pero eso Es otra cosa Nuestra percepción Es de éxito Casi total Y es una percepción Exagerada Y Dije El contraste Entre eso Y Nuestra Nuestro propio resultado Lo que nosotros Hemos logrado En nuestra sociedad De latinoamericana Y Brasil Pues Coincide con Nosotros Los hispanohamericanos De que En el mismo Ámbito Geográfico Y en el mismo Tiempo histórico En América Y a partir Del descubrimiento Ha habido Dos aventuras Dos parábolas Diferentes En América El nuevo mundo La tierra De promisión Donde El proyecto Más básico De los De muchos Inmigrantes Hasta hoy Ha sido Encontrar O fundar Una sociedad Mejor Distinta A la del viejo mundo Hay unos Americanos Tan exitosos Que se han cogido El gentilicio Para ellos Ellos son los Americanos Dicen ellos Que han Hecho Exactamente Eso Fundar Una nueva Sociedad Distinta Al viejo mundo Igualitaria Democrática Libre Y además Exitosa Económicamente Y que hay Otros Americanos Nosotros Que Inexplicablemente Habiendo Sido Hispanoamérica O América Latina Toda Inclusive Brasil Mucho Más Adelantada Digamos En 1600 O en 1700 Que Las pobres Colonias Norteamericanas Luego En un tiempo Cortísimo De 250 Años O así Hemos Totalmente Perdido Ese tren Y entonces Nos cuesta Mucho Trabajo Admitir Que la Diferencia La cual Percibimos Como mayor De lo que En realidad Es Como ellos Más exitosos De lo que En realidad Son Y nosotros Más frustrados De lo que En realidad Somos Pueda Explicarse Por Las cualidades De ellos O por Nuestros Defectos Y entonces Caemos En una serie De mitos El libro se llama Por cierto Tiene como Subtítulo Mitos y Realidades De América Latina Que tratan De transferir La responsabilidad Por ese Contraste Inexplicable Salvo Por El reconocimiento De verdades Desagradables Como debido A causas Externas A nosotros Originalmente Las expectativas De estas sociedades Eran Semejantes A A las De los Norteamericanos La independencia La hicimos Para emularlos A ellos Y con ese Fin expreso El Congreso De Venezuela Trató De declarar La independencia El año 1812 El día 4 de julio Cosa que Nunca se dice Para que Coincidiera Con la declaración De independencia De los Estados Unidos Por dificultades De procedimientos La declaramos Solo el 5 Y la expectativa Era de que Mágicamente Al hacernos Independientes Íbamos a A duplicar A igualar Lo que había ocurrido En Estados Unidos Desde 1776 Y no ocurrió Entonces A corto plazo Ya para 1830 O 40 Hubo necesidad De comenzar A explicar Aquello Por qué Lo que ya pasaba Ya no pasaba aquí Y entonces Comenzaron a surgir Teorías Como racistas Por ejemplo De que lo que ocurría aquí Era que Había mezcla de razas Y había indios Y había mulatos Y que eso nos retrasaba Y que nos hacía falta Inmigración europea Luego Con el tiempo Hemos unido Esa explicación Que es de mala fe Evidentemente Porque la daban Los blancos De las clases dominantes A la explicación Que está de moda Que es la La explicación Leninista No marxista Leninista Que es Es lo que yo he llamado En otro libro La ideología Tercer mundista Y que consiste En sostener Que tanto el adelanto De los países adelantados Como el atraso De los países atrasados Se deben A las relaciones Entre unos y otros Que ellos son ricos Porque nosotros Somos pobres Y que nosotros Somos pobres Porque ellos son ricos Porque la riqueza Excedente Que ellos tienen Ha sido sustraída Del tercer mundo En el caso Claro De este drama Americano Hay razones Para que Esa explicación Falsa y mítica Se exacerben Porque nosotros Tenemos mucha más Necesidad Requerimos mucho más Urgentemente Para poder vivir Con nosotros mismos Darnos una explicación Del contraste Entre los Estados Unidos Y nosotros Distinta A reconocer Que ellos Tienen y tenían Antes Inclusive de su independencia Ciertas virtudes cívicas De las cuales Nosotros Carecemos De modo que Cuando usted dice Que Señalar Que la explicación De la neurosis Latinoamericana Hay que buscarla Radicalmente En la coexistencia De esas dos culturas La anglosajona En Estados Unidos Y la hispanamericana O latinoamericana En el sur Usted en efecto Da en el clavo Con respecto A esa base Mítica Que usted ha encontrado En su aproximación A la cultura Hispanoamericana ¿Podría explicarnos Cuál es exactamente El contenido Del mito Del buen salvaje? Pues sí Mire Los mitos De América Latina O de América Hispana No los creamos Desde luego Nosotros Como tantas Otras cosas Las hemos recibido De nuestro Pasado En el viejo mundo De la herencia cultural Europea Y asiática Y uno de los mitos Más persistentes De la humanidad Es la idea De que antes De la época Que estamos viviendo Los hombres Que nos formulamos Ese mito Y nos ayudamos Con él En una época Mítica Justamente Hubo Una sociedad Feliz Perfecta La edad de oro La llaman ¿No? Y que La edad actual En la que estamos viviendo Es Una edad Inferior Porque ha habido La caída Es también El mito Del parecio terrenal El mito De que hubo Una etapa Feliz Del hombre Adán y Eva En el caso Del parecio terrenal Y que mediante No se sabe Que Cosa O si se sabe El pecado El árbol de la vida Y el fruto Del conocimiento O cualquier otra causa La humanidad Perdió Esa beatitud Natural Y primitiva Pues bien Los europeos Y en general La gente Del viejo mundo Que es la masa Continental Euroasiática Y africana Se habían conocido Siempre Unos a otros Más o menos De manera que no podía Surgir Salvo como Una Ficción La idea De que existía En alguna parte Todavía Una sociedad Incontaminada Una sociedad Donde no hubiera Tenido lugar La caída Pero en cuanto Se descubrió Un nuevo mundo Desconocido Enseguida Se les ocurrió A los europeos Que allí Podría todavía Existir el paraíso Terrenal Que allí Podría todavía Estar el hombre Incontaminado Que allí Podría todavía No haber ocurrido La caída Colón En sus cartas A los reyes católicos Sostiene Que los Aborígenes En el nuevo mundo Eran Totalmente Inocentes De pecado original Más o menos No dicen esas palabras Pero sugiere Que eran Totalmente Buenos Que no tenían Entre ellos Conflictos Que no eran violentos Eso claro Se disipó Rápidamente Al poco tiempo Hubo choques Entre esos Buenos salvajes Y los europeos Pero Quedó sembrado El mito La idea De que en América Había buenos Salvajes El buen salvaje La expresión Fue acuñada Mucho más tarde En el siglo XVIII Pero Ya en el siglo XVI Montaigne Expresa la idea Con toda claridad En uno de sus ensayos Cuenta Como le traen Al rey de Francia A unos A unos indios Como les decían Por equivocación Porque esto era la India A unos aborígenes americanos A unos amerindios Y dice Montaigne Que estos Eran unos hombres Sin maldad Y que su sociedad Antes del descubrimiento Había sido Una sociedad perfecta Donde no había enfermedades Ni maldad Ni conflictos Donde los hombres Se entendían Entre ellos Sin problemas Y inclusive Hablaban un lenguaje Parecido al griego Una cosa realmente Realmente fantasiosa Y que no sabían Estos pobres Amerindios Cuanto Les iba a costar Haber sido descubiertos Por los pervertidos Y corrompidos Europeos Luego Claro Rousseau Le da Más tarde Una expresión Más moderna Al mito Con aquella frase De que el hombre Nace bueno Y es la sociedad Quien Lo corrompe Inesperadamente Una filosofía Política De pretensión Moderna Y progresista Y futurista Como es el marxismo Recoge Esta mitología Intacta Habla Expresamente De un supuesto Comunismo Primitivo Donde El hombre Era feliz No habiendo ocurrido Lo que Rousseau Señala como La desgracia De la humanidad No haber impedido Que alguien dijera Esto es mío Y cercar a un terreno Luego La caída Que en el caso Del marxismo No es Comer la fruta Del árbol De la vida Sino La invención Supuestamente Arbitraria De la propiedad Privada Y la redención Y la redención Que será la revolución Y el establecimiento Del comunismo Con lo cual Volveríamos A la edad de oro De manera que El mito Está calcado Perfectamente Por esta filosofía Pseudo-moderna En realidad Reaccionaria Hasta Lo más profundo De su esencia Y el revolucionario Marxista El guerrillero Este que aparece En las portadas Del libro Es justamente Quien va A redimir A América En primer lugar Y luego al mundo Supuestamente De la caída Por eso el libro Se llama Del buen salvaje Al buen revolucionario El revolucionario Marxista Digamos Encarnado En Che Guevara Es el profeta El Cristo Mediante Quien Se va a lograr La salvación La redención Y no la vida eterna Pero si La supuesta Perfecta armonía Del comunismo De este modo No se trataría De una vuelta Al pasado Para Reencontrar La edad de oro Si no No viene De proyectar Esa edad de oro Hacia el futuro Como por ejemplo En la expectativa Que creó La revolución cubana Bueno Desde luego Pero es que Ni siquiera Hay divergencia En eso Porque El vito De la edad de oro Y de la caída O del paso A la edad de hierro Siempre estuvo Acompañado Por la idea De que Al final Todo volvería a ser igual Que no habría únicamente Semejanza Sino identidad Entre la edad de oro Del comienzo Y la salvación final Evidentemente Esto tiene que Responder A O tocar Cuerdas muy profundas De la alma humana Puesto que El éxito del cristianismo El éxito De cualquier salvacionismo Demuestra Hasta que punto Los seres humanos Estamos ansiosos De que se nos diga Que más allá De las dificultades De nuestra vida Y de la vida De la sociedad En la cual estamos Incertos Va a haber Una resolución feliz El mundo antiguo No conoció El historicismo Que es la idea De que la historia Tiene un desarrollo Y un sentido Y un final Una meta Pero El historicismo Ha debido ser Intuido Oscuramente Por los seres humanos Antes De ser Formulado Con tanta fuerza Por el evangelio Cristiano Con la idea De que si El mundo Es un sitio Terrible Pero que habrá Una salvación Que la historia Tiene un sentido Y que el sentido De la vida Se manifiesta En la historia Occidente Claro Tomó Ese historicismo Y cuando En el siglo XIX Se llegó a un punto En que Habiéndose Perdido mucho La fe En el salvacionismo Cristiano Casi Al punto Que se pensó Que podía extinguirse Totalmente Y que Nietzsche Dijo aquella célebre frase Aquella célebre sentencia Dios ha muerto Occidente Estaba listo Ansioso De que alguien Le propusiera Un nuevo salvacionismo Coherente Pero en el fondo Idéntico Al que Había perdido Su prestigio Y por eso El marxismo Tuvo tan Buena fortuna Porque venía Justo A llenar Ese vacío Que se había Creado De manera que No hay innovación En el marxismo Ni siquiera en eso El marxismo promete La salvación Igual que Cristo Igual que el cristianismo Solo que Como el mismo Marx Dijo Las cosas se dan Por primera vez Con grandiosidad Con altura Y la segunda vez Como caricatura Napoleón III Es la caricatura De Napoleón I El marxismo Es una triste Caricatura Del cristianismo Vale la pena Señalar Que antes Desde el vaciado Del marxismo Dentro del mito Del buen salvaje Ya existía Una tradición Anti Norteamericana Y no exclusivamente Antiimperialista En Las repúblicas Hispanoamericanas Y desde el mismo Siglo XIX Como si Se hubiese Desde un comienzo De la vida Independiente Para los países De América Latina Planteado Una confrontación Entre esa cultura Anglosajona Y nuestra cultura Hispanoamericana Y Con Con Un Descrédito Para la Anglosajona Y un prestigio Para la nuestra Eso corresponde A la estructura Mítica De pensamiento Que usted detecta Dentro de nuestra cultura Eso responde A hechos Los Estados Unidos No Comienzan a aparecer Inquietantes Para nosotros Sino Desde el momento Cuando Nuestro propio Proyecto Independentista Comienza a tener Dificultades Que es muy rápidamente Desde luego Previamente Nosotros más bien Nos identificamos Con los Estados Unidos Conocíamos Muy poco De los Estados Unidos O de esas colonias Inglesas Mejor dicho Sabíamos que estaban Allí Oscuramente Se ha olvidado No se sabe Hasta que punto España mantuvo A sus colonias Aisladas del mundo Humboldt En el A principios del siglo XIX Cuando hizo su Célebre viaje Por el Nuevo Mundo Descubrió en México Gente De clase alta Que ignoraban Que en el mundo Alguien hablar un idioma Distinto al castellano El comercio De la provincia Del río de la Plata Lo que es Argentina Hasta Ya Bien entrado El siglo XVIII Cuando España Tuvo un rey Borbónico Un rey francés No podía Efectuarse Por mar Desde Buenos Aires Digamos A España A Sevilla A los puertos españoles Que tenían el monopolio Del comercio Con el Nuevo Mundo Aunque parezca inverosímil Era preciso Enviar cosas de España A Buenos Aires O exportar cosas De Buenos Aires a España Al lomo de Mula Por sobre los Andes Hasta Lima De allí Por barco Hasta Panamá Al lomo de Mula A través del Istmo Y entonces por barco A España Ida y vuelta Había Una gran ignorancia En América Española Y en Brasil Pero De lo que eran Las colonias inglesas De América del Norte Tenemos por fortuna Un testimonio Que yo cito En el libro De un valor Inestimable Sobre Cómo aparecían Las colonias Norteamericanas Y los Estados Unidos Recientemente independientes A los ojos De un latinoamericano Ilustrado Que es el diario De Miranda Miranda Cuando deserta Del ejército español Cuando decide Que ya no está En seguridad Porque se sabe Que es un conspirador Que es un republicano Y decide huir De Cuba Siendo oficial Español Se va A Estados Unidos Y permanece En Estados Unidos Casi dos años Y esa parte Del diario de Miranda Nadie la cita jamás Mi libro Está citado Extensamente Y es porque Miranda Hace un juicio Totalmente Inteligente Totalmente Desapasionado Y totalmente justo De lo que son Esas Ex colonias Ahora Un país Una federación De estados independientes En 1779 O así Si bien recuerdo Y No hay en Miranda Ningún perjuicio Adverso A aquello Todo lo contrario Es decir No había habido Ningún contacto Ninguna fricción Tampoco había habido Ningún buen resultado De la república Norteamericana A esas alturas Nada demasiado distinto A lo que había sido eso Cuando era colonia inglesa Como para que Un latinoamericano En este caso Miranda Que además Era un hombre excepcional No era un acomplejado Se sintiera En Necesidad De disminuir Aquello O de encontrarlo Ominoso Eso no había pasado Todavía Nuestra reacción Nuestro primer Odio Si se quiere O hostilidad Es contra España Que era la potencia europea Que nos había conquistado Bueno No que nos había conquistado Que nos había creado Que nos había creado Esa es la verdad Solo somos españoles Básicamente Pero después de Freud Sabemos que los hijos Pelean con sus padres Entonces Nos peleamos Con nuestro padre Nuestro padre y madre Que era España Y comenzamos En la cadena De nuestros mitos Por atribuirle Todos nuestros males Todo lo que no nos gustaba En nuestra sociedad A eso A que habíamos estado Invadidos Y ocupados Durante 300 años Una cosa Disparatada Pero así fue Ese es otro De las facetas Del mito del buen salvaje Los criollos blancos Que rompen con España Se declaran enseguida Herederos De los incas Y de los mayas Y de los aztecas ¿No? Buenos salvajes Que se han sacudido Del yugo español Después de 300 años De dominación Hemos recuperado La independencia En México Hasta hoy Pues se hablan Esos términos Y no hay una estatua Hermán Cortés En Venezuela Somos menos neuróticos Pues bien Casi enseguida Los Estados Unidos Comienzan a prosperar Y a hacerse poderosos En una forma Que Bolívar Percibió Bolívar Que era el más inteligente De los suramericanos De los hispanohamericanos Si percibió Que allí Iba a haber Que allí había ya En ese momento En 1825 Una gran potencia Lo percibió antes Todavía ¿Por qué llama a Bolívar? ¿Por qué convoca a Bolívar El Congreso Anfitriónico De Panamá? Para tratar De que En la América Española Ya como ya existía La Gran Colombia Destinada pues A disolverse Casi enseguida después Se crearan Otros Otros entes Políticos Otras entidades estatales Y Que entre ellos Hubiese un acuerdo Para Contrapesar El poder que ya Bolívar Preveía Excesivo De los Estados Unidos Así como Bolívar Le propone a Santander En una carta célebre Que existe Está publicada Entre sus cartas Una alianza Con Gran Bretaña Para que Gran Bretaña A pesar de toda su Maldad Que Bolívar No dejaba de percibir Nos sirviese De parachoque Nos protegiese Contra la influencia Creciente De los Estados Unidos Claro que nadie Le hizo caso Entonces Desde América Hispana O América Latina Se comienza a ver El auge De ese gran poder Y tras haberlo Admirado Tras haber admirado Su independencia Tras haber copiado Su constitución Tras haber copiado Hasta La idea federalista Estados Unidos De Venezuela Estados Unidos Mexicanos Comenzamos a tener Otra percepción Otra intuición Distinta Que es la de El gigante Que nos está creciendo Al lado Y entonces De haber Visto Solo en Europa Y solo en La antigua potencia Colonial España O solo en la Santa Alianza Que restauró Las monarquías En Europa La amenaza Para nosotros Comenzamos a ver La amenaza Pues en estos Otros americanos Y Como no hay Ninguna razón En apariencia Para que ellos Prosperen Y se hagan poderosos Y nosotros Permezcamos débiles Comenzamos entonces A alimentar En nosotros mismos Ese complejo Esa frustración Ese sentimiento De inferioridad Y de Enamistad Con los Estados Unidos Que luego Al irse Desarrollando La historia Va a encontrar Asideros En cosas muy reales Pues en el imperialismo Norteamericano Que no es No es mentira Ahora Antes de eso En el siglo XIX Hubo una admiración Todavía sin límites Por los Estados Unidos En un hombre como Sarmiento Por ejemplo Sarmiento Embajador De Argentina En Washington Es electo Presidente Admirablemente En ausencia Siendo embajador En Washington Y regresa a Argentina A tratar De calcar Las instituciones Norteamericanas En su país De modo que La constitución Argentina Clásica Creo que Desde 1848 O 50 y pico No recuerdo En este momento Está calcada De la Y es la Constitución Histórica De los argentinos A la cual Siempre se refieren Está calcada De la norteamericana Entonces hubo Lo que los mismos Latinoamericanos Llamamos entonces La nordomanía Y en medio De ese ambiente De admiración Acrítica Por los Estados Unidos Es cuando se crea La unión Panamericana En Washington Basada en la hipótesis De que hay intereses Comunes Entre todas Las repúblicas Del hemisferio occidental Y que aún existe Pues en la forma De la organización De estados americanos Con la guerra Hispanoamericana Se introduce Un nuevo elemento Y es que A pesar de que Habíamos antes Rechazado A nuestro padre Y madre España Cuando los Estados Unidos Le dan una paliza A España En 1898 En Santiago de Cuba Y en Manila Esa derrota No podemos dejar De sentirla Como nuestra Y surge entonces El Ariel De José Enrique Rodo Para sostener Que si Ellos tendrán Barcos Más poderosos O mejor manejados Que los nuestros Pero nosotros Somos más espirituales Una de las Tesis Que usted defiende En su libro Y que ha Producido Más polémicas Es precisamente La de que El fracaso De la sociedad Hispanoamericana No se debe Al éxito De la sociedad Norteamericana O en otras palabras Que las causas De nuestros problemas Están en nuestra Misma sociedad ¿Podría usted Abundar Acerca de Las principales Causas Acerca de Por qué América Latina No ha logrado Cumplir su proyecto De justicia social Igualdad Libertad Democracia Y desarrollo Económico Si desde luego Esa es otra De las Facetas O los puntos Medulares Del libro Para usar El adjetivo De los tosantes Que por cierto Es extensible A toda la relación Mundo desarrollado Tercer mundo La ideología Tercer mundista La cual yo Desmenuzo En ese otro libro Más reciente Que se llama El tercer mundismo Consiste en sostener Básicamente Como dije antes Que el desarrollo En unos países Ha causado Subdesarrollo En otros Es un Transparente Disparate Porque hasta hace Muy corto tiempo Hasta hace 300 años Para darle Muy largo Muy largo Lapso El mundo entero Era pobre Ninguna sociedad Histórica Había jamás Ni sobrepasado Los 200 dólares De ingreso Per cápita Anual Dólares Claro Convertidos En bienes De consumo A precios Constantes O Estado por debajo De los 50 dólares Esa era la norma histórica Del imperio romano De la China De la dinastía Han O de Indonesia Hoy Eso no es lo raro Eso es lo que había Siempre sucedido Lo extraño Es que en los últimos 300 años Desde la revolución Industrial Menos de 300 años Desde 1730 O 50 De pronto Apareció el desarrollo En la historia No se podía subdesarrollar A nadie Porque todos Éramos O todos eran Subdesarrollados Y entonces Sin ningún Contacto Ni explotación Significativa Del hoy llamado Tercer mundo Algunos países Por su Ingeniosidad Por su Iniciativa Por su Virtudes cívicas Comienzan A desarrollarse A producir Riqueza Por encima De esa norma histórica Tope de 200 dólares El primero fue Gran Bretaña Y luego Se han ido incorporando Hasta hoy El proceso continúa Otros países A lo que llamamos El desarrollo Entonces Es absurdo Es de una falsedad Diáfana Que el mundo Desarrollado No ha empobrecido Al tercer mundo Tampoco es que no le haya Hecho Ninguna Ninguna Agresión O que no haya Perpetrado Ninguna exacción Claro que sí En la sociedad humana Y entre sociedades Humanas A través de la historia Los más fuertes Siempre Han cometido Exacciones Contra los más débiles Pero Hasta el asalto A mano armada Que es la exacción Más Más Desnuda Exige Para que pueda Tener lugar Una disparidad De fuerza Entre el ladrón Y la víctima El ladrón carga Un cuchillo Por lo menos De modo que La mayor fuerza Tiene que ser previa A cualquier expoliación Expoliación Ha habido Lo que no Ha habido Es lo que se pretende Que esa expoliación Explique El progreso de unos Y el atraso de otros Al contrario Yo sostengo Y creo que demuestro Sobre todo Si se toman los dos libros Que el impacto Traumático De Occidente Sobre lo que hoy Llaman Tercer mundo Ha sido estimulante Y doy por ejemplo No en este libro Sino en el tercer mundismo El ejemplo de El encuentro De Occidente Con Egipto Un encuentro Que se produjo En diferentes oportunidades Pero me voy a referir A las dos Que sirven Para la demostración En San Luis El rey San Luis De Francia Trató En una cruzada De reconquistar A Egipto Para la cristiandad Egipto que había sido Uno de los grandes centros Del cristianismo En el siglo Cuarto Y quinto De nuestra era Para ese momento Egipto Había dejado De ser parte Del imperio romano Había sido conquistado Anteriormente Por otras Por otras Por otros grupos humanos Y en particular En el momento Cuando San Luis Trató de Reconquistar a Egipto En el siglo XI Si bien Se me recuerdo XII Egipto era musulmán Y vivíamos El régimen De los llamados Mamelucos Los árabes Habían desde el siglo VII Pues conquistado Casi todo El Mediterráneo Sur Pues la parte Del norte de África España Todo el medio oriente Y pronto conquistarían Lo que es hoy Turquía Y finalmente Constantinople Llegarían casi hasta Viena En Egipto Reinaban los mamelucos Los europeos Los franceses Tratan de reconquistar Egipto Para el cristianismo Y son desbaratados Son derrotados De la manera más aparatosa Porque En ese momento La civilización islámica Era más avanzada En todo Inclusive en el arte De la guerra Que Europa El caballero medieval Francés Era una versión Menos experta Del guerrero Armado a caballo Que los mamelucos Y los mamelucos Desbarataron a los franceses Bueno En el siglo XVIII A fines del siglo XVIII Napoleón Moraparte Hace una nueva expedición Francesa a Egipto No han pasado Sino siete siglos Los mamelucos Cuando se enteran En el Cairo De que Los franceses Otra vez Han desembarcado En Alejandría Se preparan A volverlos a desbaratar Pero En el intervalo Muy corto En la perspectiva histórica Los mamelucos Se habían quedado tal cual Como habían sido Cuando San Luis O tal vez Habían degenerado Inclusive Y en Europa Había comenzado A ocurrir Pero desde Materialmente La hora antes Si la expedición San Luis fue a hacer El desarrollo capitalista Y liberal De Europa Acababa de comenzar Pero ya Eso había sido suficiente Para que los europeos Fuesen ahora No inferiores En todo Y también En la guerra Como habían sido Pocos siglos antes A los mamelucos Sino muy superiores Cuando los mamelucos Se enfrentan A Napoleón Napoleón Es él Que los desbarata A ellos Con una gran facilidad La artillería Moderna Digámoslo Contra una carga De caballería medieval Pero no solo eso Egipto Era un agua Estancada Egipto mismo Y el mundo Ignoraban Lo que había sido Egipto Antes Y es occidente A través de esa expedición De Napoleón Bonaparte Con los científicos Con los artistas Que lleva Quienes Hacen una cosa Totalmente simbólica Descifran Los jeroglíficos La piedra de la roseta Traída por Napoleón De Egipto a Francia Es usada Por un sabio francés Champollion Para descifrar El lenguaje Del Egipto antiguo Y Egipto se abre Egipto Que era un libro cerrado Se abre Y se abre No solamente al mundo Se abre a sí mismo Egipto Recupera Conciencia De su pasado Y de su orgullo Y Egipto Que hoy no ha resuelto Sus problemas Es incomparablemente Mejor Por haber Napoleón Ido allí En 1898 Y por haber estado Luego allí Los ingleses De lo que era El Egipto De los mamelucos De manera que allí Se ve como en un laboratorio Cuál es el verdadero efecto Del impacto traumático De Occidente Sobre el tercer mundo Ese viaje Esa expedición militar De Napoleón a Egipto Forma parte De lo mismo Que significa Por ejemplo El viaje de Humboldt A Hispanoamérica O el viaje de Darwin En el Beagle Son Los Europeos Occidentales Y eventualmente Los norteamericanos Que forman parte De la misma civilización Quienes Nos han abierto Los ojos A nosotros Que somos también Occidentales Pero marginales Y mucho más Todavía A los asiáticos Y a los africanos Sobre nuestras Propias culturas La cultura occidental Es la primera Que vence El etnocentrismo Que pone de relieve Que valoriza Todas las culturas humanas Y que le enseña A los pueblos Del hoy llamado Tercer mundo A tener orgullo En si mismos Y ambiciones En el siglo XIX Renan El famoso escritor francés Hizo un viaje Al Medio Oriente Y pasó por Petra Y por Palmira Que fueron grandes ciudades Del imperio romano Y viendo las ruinas De Palmira Y a los árabes De ese momento Los beduinos Dormidos Como lagartijos Como lagartos Lagartijos decimos En Venezuela No se si se dice aquí Entre las ruinas Dijo Desgraciados Todos los pueblos Que no tienen Necesidades Pues bien El impacto traumático De Occidente Para decirlo menos Porque el argumento Es mucho más completo Pero sería demasiado largo Ha despertado A esos pueblos dormidos Y les ha creado expectativas Les ha creado ambiciones Y Ha desencadenado Un proceso Mediante el cual Ya hoy Occidente Ha perdido Esa hegemonía Occidente hubiera preferido Posiblemente Si hubiera tenido Conciencia De lo que estaba pasando Que el llamado Tercer mundo Permaneciera dormido Como los beduinos De Palmira No Los ha despertado Y hoy Todos los pueblos Tienen ambición Hoy todos los pueblos Quieren el desarrollo Ha sido Hace un daño Para entender Desde un comienzo Las causas Endógenas De los problemas De la sociedad Hispanoamericana Tal como se han dado En nuestro continente ¿Cuáles son las diferencias Básicas Que establece usted Entre La vida social Y política En las colonias Anglosajonas En el norte de América Y las colonias hispánicas En el resto del continente Yo quisiera aprovechar su pregunta Para darle una respuesta Final Que en cierto modo Englobe todo el problema El racismo Es una Monstruosa Equivocación Los seres humanos Son básicamente Análogos Donde quiera Donde difieren Es en su cultura Y hay culturas Evidentemente Conducentes A lo que hoy Llamamos desarrollo Y otras Que no lo son Entonces Si aspiramos Al desarrollo Y no podemos No hacerlo Porque una vez Que ha sido descubierto Todos lo queremos El desarrollo Es La disminución De las enfermedades El aumento En expectativa De vida La disminución De la mortalidad Infantil Es la educación Es la apertura Del mundo Es aprender a leer Es como Que a un ciego Le devuelvan la vista Es algo que Es demasiado Deseable De manera que La hipótesis Que se lanza Por ahí O que está de moda De que los pueblos Que eran ciegos Y sordos Y que estaban dormidos Estaban mejor como estaban Es estúpida Absurda Pero habiendo dicho eso Que hay culturas Que arrastran Tradiciones y costumbres Inhibitorias Al desarrollo Vuelvo A Lo que Primero dije Que los seres humanos Somos todos Esencialmente análogos El problema Como lo vio Marx Con toda claridad Por cierto Es Liberar Las energías Y la ambición De los seres humanos Casi nadie Sabe Casi nadie Recuerda A casi nadie Le enseñan En la escuela O en la universidad Aunque se enseña Mucho pseudo marxismo Mucho marxismo barato Mucha vulgata marxista Que Carlos Marx Quien era un estudiante De filosofía Preparando un doctorado En filosofía Se interesó En la economía política Por lo chocante Que le resultó En su extrema juventud Que mientras En Gran Bretaña En Inglaterra Al lado Había desarrollo En su renania natal Había todavía Ciervos de la gleba Y señores feudales Entonces Marx Percibió Y lo dice Junto con Engels En el manifiesto comunista Que nadie Había sospechado Hasta la revolución Burguesa Capitalista La cual describe Marx Con un entusiasmo Y unos colores Y además verídicos Como nadie Nunca lo ha hecho Ni antes Ni desde entonces Nadie podía sospechar Que hubiera en el regazo De la sociedad humana Tanta creatividad Tanta capacidad De producir riqueza Pues bien Si eso se desencadenó Primero en Gran Bretaña Luego Casi enseguida Y en vida de Marx En Alemania Que era un país Semifeudal Pues También puede pasar En el Perú O en Venezuela O en Argentina O en México O en el llamado Tercer mundo O en este país Donde estamos ahora Y si estamos Conscientes de eso Podemos tratar De Remover De desbrozar Los impedimentos A la Iniciativa A la ambición humana Que es lo que ha causado El desarrollo Allí donde existe De manera que Para responder entonces En forma concreta Su pregunta ¿Qué es lo inhibitorio? ¿Qué es lo que hemos heredado En Hispanoamérica? Culturalmente No biológicamente Biológicamente Somos tan capaces Como los ingleses Como los alemanes Como los norteamericanos Como los japoneses Hemos heredado Una tradición Política Y Una tradición No la califiquemos De rechazo A la modernización De autoritarismo De desconfianza De la libertad Estas repúblicas Que han sido independientes Desde el comienzo Del siglo XIX Y Que no han cesado De reiterar Que en ellas existe La libertad Y que cuando han tenido Dictaduras Esas dictaduras O esas tiranías Han dicho Que su Razón de ser Era como Porfirio Díaz Crear las condiciones Para la libertad Sin embargo No han liberado A sus pueblos En Lima Hay una vasta Economía subterránea Que produce Una proporción Gigantesca De lo que los mismos Limeños Consumen Y eso son Gente bajada De la sierra Algunos que apenas Hablan español Y sin embargo Logran vencer La acumulación De reglamentos Leyes Ordenanzas Prohibiciones Abusos de la policía Abusos de los funcionarios Municipales Abusos del gobierno Nacional Y logran Producir bienes Producir servicios Hacen casi todas Las zonas de vivienda Que hay en Lima Prestan casi todo El transporte colectivo ¿Qué no haría Esa gente Si el sistema Sociopolítico En lugar de impedirles Su espíritu empresarial De frenárselo De castigarlo Lo desencadenara Esa es la revolución Que nos hace falta No 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 es la estúpida Reaccionaria Revolución marxista Sino la revolución Capitalista La revolución Que libere Las energías De los seres humanos El día que la hagamos Y yo espero que sea pronto América Latina En cortos años Logrará su desarrollo Como lo logró Alemania O el Japón El escenario Actual En América Latina Contiene Una variable De la mayor importancia Como es La deuda externa De nuestros países Especialmente En montos Tan elevados Como Los de México Brasil Argentina Y Venezuela Para citar Los principales deudores ¿Usted piensa que Al sufrir Nuestros países Las consecuencias De un replanteo Total De sus economías De sus importaciones De sus prioridades Y caerse Y caerse Las fantasías Que Esa Pseudo prosperidad Que Hacía posible El préstamo Internacional De dinero Al caerse Esas fantasías Puedan Liberarse Otras fuerzas Creativas Dentro Dentro De las Sociedades De nuestros Países Bueno No Automáticamente Pero Es cierto Y usted allí Hace una pregunta Muy penetrante Que El dinero fácil Estos petrodólares Que circularon Alocadamente En el mundo A partir de 1973 Comenzaron por Agravar En una forma Insólita Todas las ilusiones Y todas las Irresponsabilidades De los dirigentes Latinoamericanos Cuando uno piensa Que México pasó En menos de 10 años De una deuda externa De 4 o 5 mil Millones de dólares A una deuda externa De 90 mil Millones de dólares Que Venezuela Pasó De una deuda externa También De unos 3 o 4 mil Millones de dólares A una deuda externa De 30 mil Millones de dólares Y que no tenemos Prácticamente Nada Que mostrar Por eso Nos damos cuenta De que eso fue Como una borrachera Ahora Estamos Pagando Un muy alto Precio En desengaño Y en crisis Económica Pero en efecto Y usted ha tenido Una observación Bien Perpicaz Me parece Es posible Que a partir de aquí A partir de ese golpe Y sin que sean Descartables Grandes crisis Políticas Y sociales Latinoamérica Se vea obligada Por fin A renunciar A su falta De engranaje Con la realidad Yo no sé Qué va a pasar Pero de una cosa Estoy seguro Las naciones No perecen Salvo casos Rarísimos En la historia De genocidios Pero creo que Ni a Camboya Donde los comunistas Mataron La tercera parte De la población La han logrado Destruir Como nación Camboya Persiste Y algún día Será libre Del comunismo En América Latina Estas naciones A través de no sé Qué convulsiones Ojalá las menos Posibles Porque las convulsiones Siempre son perjudiciales Y causan retraso Y muerte Y sufrimiento Van a perdurar Aquellos dirigentes Quienes no están A la altura De las exigencias De este tiempo Serán barridos Inclusive partidos políticos Inclusive Clases dirigentes Enteras Pero Muy posiblemente Este sea el piso Sobre el cual En el futuro Se dirá Que América Latina Por fin Comenzó A curarse De sus mitos Y a enfrentar La realidad De buen salvaje Aquí en México Ha llamado La atención Que en su Caracterización De el Sistema Mexicano Usted señale Que no obstante Todas sus Críticas Que ha recibido Haya funcionado Y principalmente Debido a una suerte De escultura De la palabra Típica De América Latina Si es que México Logró Lo que yo considero Con todos sus defectos Que ustedes los mexicanos Conocen mejor que yo El menos mal Sistema político Que América Latina Ha producido Hasta ahora Porque no es Ni la anarquía Ni la guerra civil Ni la tiranía Ni el caudillismo Continuista Si no es Una sucesión Presidencial De presidentes Que son Obnipotentes Mientras son presidentes Que no se pueden reelegir Y que una vez que han sido presidentes Ya no figuran más Importantemente En la vida política Del país Y eso ha producido Ya más de medio siglo De estabilidad política Y de paz civil Que es un bien Tan inestimable Y tan raro En América Latina Sobre todo Si le agregamos Una dosis De libertad Como existe aquí Que el sistema mexicano Tiene que ser juzgado Hasta hoy Sobre todo Si lo colocamos Al lado de tragedias Horribles Como la de Chile O la de Nicaragua O la de Cuba Como el menos malo Y tal vez Porque no El mejor Que hemos sabido Hasta ahora Crear En Hispanoamérica Aquí En Centroamérica Hemos leído su libro Y he encontrado Señalamientos Muy precisos Con respecto A los problemas De caudillismo Y de intervencionismo Norteamericano En la región Diez años después La problemática Es El intervencionismo Cubano Soviético ¿Cuál es la estructura De esta situación Política En base A los tres factores Señalados? Centroamérica Ha tenido Una historia Especialmente desgraciada En una historia En una historia Desgraciada Soviética Soviética A través Ha atrasado No solamente A Nicaragua Que la sufra Directamente Sino a toda la región En una forma Muy peligrosa Y deplorable De la cual yo no veo Por cierto No vislumbro Buena salida Buena salida Aquí en Perú Hemos encontrado Hemos encontrado En su libro Amplios Señalamientos Con respecto A nuestro país En principio En cuanto Al apismo Como corriente Ideológica Que se desarrolló A través De toda América Latina También Con respecto Al fracaso De Los militares Tratando De dirigir Políticamente Los destinos Del país Sin embargo Para el momento En que usted Escribe el libro Aún el APRA No había ganado Las elecciones En ninguna ocasión Ni había podido Llegar al poder Usted se encuentra Actualmente Con una situación Nueva Yo no quisiera Comentar La situación Política actual Por muchas razones Una de ellas Es que el presidente Alain García Acaba de tomar Posición Ha tenido Unas primeras Actuaciones Muy prometedoras Pero Es un gobierno Como Los gobiernos En América Latina Suelen Decepcionar Las expectativas Ahora La contribución Ideológica De Víctor Raúl Aya de la Torre Es inestimable Víctor Raúl Aya de la Torre Es el teórico Político Latinoamericano Más importante Y en efecto El APRISMO Tuvo una gigantesca Influencia En todo El continente Los comunistas El movimiento Comunista Internacional Indignado De que Aya de la Torre No se plegara A la tercera Internacional Emprendió Desde entonces Una campaña De descrédito Brutal Contra Aya de la Torre Totalmente Injusta Aya de la Torre Es el primer Marxista Latinoamericano El Marxista Más lúcido De América Latina Y además Esa cosa Rara Porque en él Se dio Puesto que fue solamente Un teórico Y no gobernó Un marxista Democrático Y en cuanto A el otro trozo Largo de mi libro Que trata sobre Perú Directamente Yo también pienso Que aquí en Perú Ocurrió una cosa Muy importante Que fue el fracaso De una dictadura Militar Sedicente Socialista Izquierdista El socialismo Militar Fracasó En el Perú Aquí En Argentina Hemos encontrado Que usted señala En su libro Que nuestro país Ha sido En el pasado Desde todo punto de vista El más exitoso De los países Latinoamericanos Sin embargo Después De el fracaso De Perón Y del peronismo El fracaso De las sucesivas Dictaduras Militares A usted le parecía Que Argentina No encontraba Una salida Adecuada Para la crisis En este momento Argentina Ya tiene Un gobierno Democrático ¿Ha variado Su enfoque Sobre la situación? Lo esencial No Los factores Negativos Que Argentina Ha logrado Desgraciadamente Incubar A partir Del pico De su historia Que fue por ejemplo La celebración Del centenario De la independencia Siguen presentes En forma Virulenta Yo le deseo Al presidente Alfonsín Como todos Los seres humanos De buena voluntad Tenemos que desearle La mejor suerte En su gestión Pero se enfrenta Realmente A problemas Muy graves Por esa Porque la neurosis Lo que yo llamo La neurosis Latinoamericana Se ha exacerbado En Argentina Paradójicamente Por lo mismo Que este país Fue y persiste En ser El más avanzado De América Latina Pero las expectativas Que creó El proyecto Latinoamericano De democracia De libertad De prosperidad Fueron mayores Y más cercanas De cumplirse O más cumplidas Aquí Que en ninguna otra parte Y por lo mismo Su frustración Tuvo consecuencias Psicológicas adversas Más traumáticas Argentina Era un país Al cual Todos Veíamos En América Latina Como el ejemplo Y como La guía De nuestro futuro En todo sentido Políticamente Culturalmente De manera que Para nosotros Ha sido Una tragedia Para todos Los norteamericanos Lo que ha ocurrido Y para todos nosotros Es muy importante Que Argentina Supere La crisis En la que ha vivido Desde hace ya 50 años Aquí en Chile Hemos encontrado Una sorprendente Comprensión De nuestro Proceso En su libro Cuando usted señala Que Salvador Allende No continuó La tradición Democrática Y reformista De Chile Sino que provocó Una ruptura social E institucional Para conducir El país A una revolución Y Queremos preguntarle ¿Cuáles son Las alternativas Que usted encuentra Para nuestro país? Bueno A Chile Volverá La democracia Yo con relación A Chile Me gusta recordar Dos cosas Y Por cierto Que A quienes nos están Viendo Y escuchando Quiero decirles Que Yo le dedico Largos Trozos De mi libro Capítulos enteros A la situación De Chile Porque Realmente fue Importante En el desarrollo De América Latina Cuando El presidente Allende Venía de Ser derrocado Yo Que En mi país Venezuela Hago Programas de televisión Le pregunté En una entrevista Por televisión A Luis Herrera Campins Que luego sería Presidente de Venezuela Sobre La situación En Chile Y Tuvo Una Herrera Campins Quien es social Perdón Demócrata cristiano Tuvo una Respuesta Tremendamente Inteligente Me dijo Carlos Antes Volverá La democracia A Chile Que a Cuba Aquí En Ecuador Que Por cierto También es un País Socio De la OPEP Como Venezuela Nos ha interesado Muchísimo La descripción De Un proyecto Político Para América Latina Que conduciría A la solución De estos Problemas básicos De Justicia social Libertad Democracia Y Crecimiento Económico No es el caso En este momento De La realidad En Ecuador Sin embargo ¿Cuáles son Las expectativas Que ha despertado En usted Nuestro país? Ecuador Es una nación Latinoamericana O si se quiere Un estado Que forma parte De la gran nación Latinoamericana Cuya población Es solo Aparentemente Inadaptada Al desarrollo Yo Suelo Reiterar Que los seres humanos Somos Esencialmente Análogos Que el racismo Y El desprecio Por grupos humanos Por razón De su etnia O de su diferenciación Con los grupos humanos Demostradamente Exitosos En el sentido De que han logrado En medida Estimable Esas metas Que usted decía Es una de las cosas Que inhiben justamente El desarrollo Y siempre Recuerdo Y espero que Ecuador Haya superado Eso No sé Casi se lo pregunto Yo a usted Que siendo yo Adolescente Era muy amigo De una familia Ecuatoriana En Caracas Y la señora Muy gentil Persona Me dijo un día Una cosa Que me pareció Terrible Y que Pensé que Venezuela Con todos sus problemas Gómez Había muerto Hacía Ocho O diez años Teníamos Sin embargo Una situación Social Muy preferible Y espero que ustedes La hayan logrado Ella me dijo Carlos Ecuador Está perdido Están dejando Entrar Los indios Al tendido De sombra Yo Han pasado Cuarenta años Espero que las cosas Hayan cambiado Aquí en Colombia Su libro Ha despertado Una gran expectativa Por las Buenas relaciones Que hay Entre su país Y el nuestro Y también Porque Usted señala Los problemas Que Ha determinado El hecho De que América Después de su Independencia Se haya Desmembrado En una serie De repúblicas Más bien Con conflictos Entre sí Que les impide La cooperación ¿Qué perspectiva Le ve usted A la integración Subregional Andina Y no solamente En lo económico? La integración Latinoamericana Es una meta Insoslayable Esa tiene que ser Una de las metas De nuestros países Ahora ¿Cómo lograrla? Ahí no hemos dado Pie con bola No hemos sabido Por dónde Entrarle Al problema Yo pienso Que Según el ejemplo De Europa La integración La integración Debería ser En primer lugar Económica Pero Audaz Franca La grandeza De Alemania Comenzó Con una unión Aduanera Cuando Los distintos Pequeños Reinados Y Ducados En que se dividía Alemania Acabaron Con las trabas Al comercio Entre sí Lo hizo Alemania En el siglo XIX Lo hizo Europa En el siglo XX Y aunque han tenido Problemas Sin duda alguna Que parte De la explicación De la gran prosperidad De Europa Después de la guerra Se debe al mercado común Yo no acabo De entender Por qué Los Países bolivarianos Por lo menos Lo que fue La gran Colombia No podemos tener Una complementariedad Económica Verdadera Y no esta Cogitranca Que no llega Nunca A ninguna parte Un Festival Sonata Sin duda Enseguida Libro